Desde Montería, ciudad donde se realiza el Congreso Nacional de Derechos Humanos y que tiene como eje central la crisis carcelaria, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró la crítica situación de hacinamiento que se está viviendo en los centros de reclusión transitoria del país y de este departamento. De acuerdo con Camargo, para el caso de Córdoba, se evidencia un hacinamiento en las URI de la Fiscalía de más del 330%. Es alarmante y preocupante la situación de derechos humanos de los centros de detención transitoria, entiéndase estaciones de policía, unidades de reacción inmediata, pero es escalofriante la situación, las condiciones en que los privados de la libertad se encuentran purgando su condena o su sentencia en los distintos centros, tanto de reclusión como centros de detención transitoria. Estos centros transitorios son los que deben albergar a las personas detenidas que se encuentran en calidad de indiciados. No obstante, varios ya llevan meses detenidos ante la falta de cupos en las cárceles. Bueno, vemos una comparación en el departamento de Córdoba en lo que tiene que ver con los centros de detención transitoria. Vemos un porcentaje de sobrepoblación o de hacinamiento carcelario superior al 330%, mientras que en el contexto nacional encontramos un hacinamiento o una sobrepoblación carcelaria superior al 171%. La crisis carcelaria se hace evidente y por ello desde la Defensoría del Pueblo insisten en asocio con ASO Capitales en presentar un proyecto de ley en búsqueda de soluciones a esta problemática.